Si sos fan de la chocotorta, no te podes perder esta super chocotorta reversionada a nivel Dios. Vamos a necesitar para la crema unas gotitas de esencia de vainilla, dos cucharadas de dulce de leche, tres cucharadas de queso crema, una banana grande o dos medianas y lo vamos a agregar todo a un mixer. Si tenés un batidor, no importa, lo podés hacer igual, pero en un mixer te va a quedar con mayor cremosidad y sin ningún tipo de grumo. Lo vamos a mixear durante algunos segundos y en este caso yo le agregué un chorrito de moscato, pero pueden agregarle el licor que quieran o directamente omitirlo. Tiene que quedarles de esta textura, no se preocupen si les parece muy líquida, porque esto después va a ir al freezer. En un plato hondo vamos a preparar para la base y las capas, media taza de agua tibia, tirando a caliente, dos cucharadas de café instantáneo o común, unas gotitas de dulcorante y opcional también una gotita de moscato. Vamos a preparar en un molde, yo en este caso utilicé el molde de aluminio, pero pueden utilizar el que tengan. Vamos a pasar las galletitas por el café, luego las vamos acomodando en el molde, una al lado de la otra, agregamos la crema, otra capa nuevamente de galletitas y por último otra capa más de la misma crema que hicimos. Les puedo asegurar que queda riquísimo. Por último utilicé unas galletitas Oreo trozadas para decorar, le agregué también un poco de coco rallado, esto es a gusto, y unas nueces trozadas también a gusto. Ya tenés lista tu super choco torta reversionada a nivel Dios. Les aseguro que esta versión les va a encantar. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal, dale like, comentanos y en descripciones te dejo todos los detalles de esta receta.